¿Cómo estáis? Hace calor, sí, hace calor. Yo llevo 40 días de vacaciones, niña. Se me nota el labor, ¿no? Una mijilla. Lo siento. Es un placer estar aquí esta noche, en Molina de Segura, Murcia, esta ciudad que tanto amo, empezando otra vez la gira. Muchísimas gracias a todos por agotarme la entrada. Gracias. Me gusta avisar de antes porque alguna vez he tenido algún problemilla, bueno, me ponen verde mucho a mí, me da igual. Y me acuerdo que un día ha salido un monólogo, me viene una mujer y me dice, niña, el monólogo está muy bien, pero tiene muy mala boca. ¿Qué le dije? Yo digo, señora, si usted le preguntara esto a más de un muchacho que conozco, le diría lo contrario. Así va a ser todo el rato, yo he avisado, ¿vale? Me voy a dar luz de público, que no veo nada yo desde aquí, hay gente por ahí por arriba, los vídeos, pero en directo, en un escenario. Os voy a decir una cosa, gente, me ha costado la vida estar aquí haciendo lo que hago ahora, porque yo antes tenía pánico escénico, ¿vale? Y esto es real. ¿Hay alguien con pánico escénico aquí hoy? ¿No? Tú, los demás bien todos, ¿no? Entonces, vale. Yo tenía pánico escénico, pero hasta el punto de que cuando yo iba a estudiar a la facultad, ¿vale? Porque aunque no lo creáis, yo tengo estudios, yo estudié magisterio de inglés, por cierto. ¿Alguien de magisterio aquí hoy? Siempre hay gente, ¿os dedicáis a ello? Sí, joder, vuestro coño. Lo gastamos el 80% que hacemos otra cosa, ¿verdad? Mi carrera era la de antes de tres años, la tuya de qué era, de tres o de cuatro. La mía de tres, yo tardé en sacarme las seis, esto es cierto. El primer año aprobé, además, solamente una asignatura que se llamaba Danza y Juegos Populares. ¿La tenías? Pero bueno, lo que yo quería decir, esto del pánico escénico, ¿te acuerdas esos trabajos que había que presentar, ¿no? Delante de la clase. Yo tenía tal pánico escénico que al presentar delante de mi clase, de mis 20 compañeros, yo me sudaba hasta los getes, o sea, lo pasaba fatal, ¿vale? ¿Y qué vengo a decir con esto? Ya empiezo con el monólogo. Que, gente, no pongáis barrera absolutamente en nada en la vida, que lo que queráis hacer de verdad, con cariño, con empeño, se puede.